Tijuana, la mayor zona metropolitana en la frontera norte de México, atraviesa por un boom en la construcción que está cambiando su horizonte. Y lo notan no solo los residentes locales. Los que viven en Estados Unidos y que están comprando aquí para vivir más económico. Es una alternativa ante los altos costos de la vivienda en California. No son los ricos, tal vez, de alicantes, pero suficiente para comprar un condominio de 250.000, 300.000 dólares. La mayoría, México-americanos. En la zona costera, cerca del 70% de los compradores son extranjeros. Un condominio a la orilla de la playa o en Estados Unidos, estamos a 5 millones, 6 millones de dólares. Aquí un promedio son 395.000, 370.000 dólares. El crecimiento normal de la ciudad y una mayor demanda de vivienda de todo tipo, encarece las rentas en general. Para los que trabajamos, hay mucha gente que trabaja en maquila, pues pienso yo que muchas veces no más para pagar la renta, pero sí, sí están altas. Las recientes lluvias desataron deslaves y derrumbes. Vivimos en un polvorón, vivimos en un mazapán. Este cerro se fue desgajando, desgajando, desgajando. La inestabilidad de la tierra afectó también las vialidades. La alcaldesa considera una moratoria temporal en la construcción de edificios para evitar que el crecimiento se venga abajo. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com